¿Qué es la cultura? En este sentido, junto a ustedes como estudiantes, como nosotros, desde un foro, vamos a interactuar para construir juntos qué significa cultura. Otra cosa muy interesante que vamos a hacer no es solamente que vamos a leer la bibliografía, la van a encontrar ustedes aquí en el curso, y no solamente vamos a leer eso, también vamos a tener un análisis crítico de cada lectura. Cada curso tendrá un video como este, en el que usted me está viendo, en el cual vamos a explicar cada uno de los temas que vamos a tener. Aparte de eso, vamos a tener que usar unas plantillas o unas presentaciones por las cuales usted interactivamente va a desarrollar el concepto de cultura desde el tema en el cual vamos a trabajar. Hay siete temas. Hoy estamos solamente en la introducción. Más adelante vamos a ver el tema sobre la antropología. ¿Qué es cultura para la antropología? Dentro de poco usted va a explorar. ¿Qué es cultura para la sociología? ¿Qué concepto tienen los sociólogos de cultura? Ustedes y yo lo vamos a recorrer, tanto usted leyéndolo como usted y yo en el foro, y también en las plantillas que se van a generar, que usted tendrá que observar. También vamos a ver qué es cultura para la historia. Los historiadores durante muchos años hablaron de qué es cultura. Entonces vamos a mirar para ellos qué significa esa palabra. Vamos a ver qué es cultura para lo que llama la teoría contemporánea cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? ¿Qué es lo que llamamos folclor? ¿Cuáles son las problemáticas que hay alrededor de eso? ¿Qué tiene que ver la música popular? ¿Qué tiene que ver de alguna manera la vida misma en la calle? ¿La vida de las masas realmente existe como cultura? Eso lo vamos a ver cuando problematicemos sobre cultura popular. Y también, más adelante, otro de nuestros temas va a ser ¿Qué es cultura para la ciencia política? ¿Cómo se aplica el concepto de cultura en los planes de desarrollo? ¿Cómo se aplica el concepto de cultura no solo en los planes de desarrollo, sino también dentro de lo que llamamos políticas públicas generales? Como los estados, como las organizaciones no gubernamentales o organizaciones supranacionales, como la UNESCO, como la OEI, como la ONU, como la OEA, han desarrollado líneas en las cuales se habla de políticas culturales. Vamos a ver sus principales teorías. Para ello les recomiendo que miren y estén muy atentos a la bibliografía y muy atentos, por favor, a las presentaciones. Y otro tema que vamos a hablar al final es ¿Cómo se aplican estos conceptos en la vida cotidiana del gerente y del gestor cultural? Si usted estudia esto es porque usted quiere ser gerente o ya lo es. O quiere ser gestor cultural o ya lo es. Seguramente usted no pudo venir a la Universidad de Las Aulas porque tiene muchas ocupaciones, porque en su mundo está ya siendo administrador de una empresa cultural. O tal vez ustedes son secretarios de cultura o tal vez ustedes son funcionarios que tienen que ver con la cultura o simplemente usted por algún motivo no puede estar en la universidad. Le digo una cosa, usted está en la universidad en este momento. A partir de este momento y bienvenidos al curso de gerencia y gestión cultural en conceptos de cultura.